Gracias, gracias. Me llevo al cumpleaños, pero vamos a cambiar de tema. Vamos, gracias, gracias, gracias. Si te tuvieras que operar, si te tuvieras que hacer una cirugía, ¿qué te operarías? Híjole, ¿qué me operaría? Yo creo que me pondría glúteos. ¿En serio? A ver, no estás de malos bigotes. No, no hay nada. Hola, doctor. Sí, la verdad, nunca he pensado... ¿Cómo estás? Pero es un tema bien interesante. Hay muchos mitos y realidades en las cirugías, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Cuellar, gracias por estar aquí. Médicos cirujanos, ¿correcto? Cirujano plástico. Cirujano plástico. Correcto. Muy bien, pues vamos a empezar con unas preguntas que nos han llegado de la gente. Claro que sí. Porque, como lo decía, de repente no sabemos mucho y hay que ayudar a todos los que nos ven para los mitos y realidades. A todos los que nos queremos operar, doctor, la verdad. Luego hablo con usted, señor. A ver, ¿empezamos, te parece? Sí, claro que sí. Mito o realidad que la liposucción es una cirugía para adelgazar. ¿Qué será, doctor? ¡Mito! ¡Ah, caray, mira! Mito. ¿Yo pensé la palabra realidad? Claro. Es una idea muy frecuente que los pacientes o las pacientes tienen de que hacerte una liposucción te va a ayudar a perder peso o a bajar de peso. La realidad es que los pacientes idóneos para hacerse una liposucción son pacientes que están en un peso adecuado para su edad y para su estatura porque los resultados van a ser mucho mejores. Si alguien está en un sobrepeso significativo, lo ideal es que primero pierda peso y después someterse al procedimiento estético. Ese es un muy buen consejo, doctor. Ahí le va la otra. Ahí le va. ¿Mito o realidad que la liposucción es una cirugía muy peligrosa? Muy peligrosa. Muy peligrosa. ¿O peligrosa? Vamos a dejarlo en peligrosa. Peligrosona. La respuesta es... ¿Mito o realidad? Un poco de las dos. A ver. Depende. Bueno, es un mito siempre y cuando te lo hagas con la gente calificada, con un cirujano plástico que se dedica y que tiene el entrenamiento adecuado para hacer eso. Y en un hospital o en una clínica que tiene las instalaciones apropiadas para un procedimiento así. El problema es que la liposucción se volvió desde hace unos años un procedimiento tan popular y que hasta cierto punto es un procedimiento o puede ser un procedimiento sencillo que de pronto mucha gente que no tiene el entrenamiento adecuado empezó a realizar este tipo de procedimientos. Y ahí es donde el procedimiento se vuelve peligroso. Oiga, doctor, dicen que por ejemplo si nos hacemos liposucción hay que cuidarnos muchísimo porque si no la grasa vuelve a salir como irregular, como rara. Se le quedas como... Qué bueno que dices eso. Sí, como Picasso. Como un cuadro de Picasso. Exacto, como un Picasso. Oye, los que les contesto siempre, si te haces liposucción te tienes que cuidar mucho y si no, también. O sea, si no te la haces también te deberías de cuidar. Entonces, el consejo sí, por supuesto, es cuidarnos, te la hagas o no, pero después de hacerte una liposucción, obviamente es muy recomendable que te mantengas en un peso por lo más estable posible para que el resultado te dure a largo plazo y que lo luzcas por mucho tiempo. Buenísimo. Vas, Ponchito. A ver, ¿mito o realidad que los implantes mamarios pueden causar cáncer mamario o bien afectar la lactancia? Mito, absolutamente. De plano. De plano. Completamente. Sí. Sí, sí, sí. Es que como vi la X acá, pensé que tenía... El doctor está en todo, no se le va una, ¿eh? No, dije, ya le puso la palabra. No, no. Es una creencia, fue una creencia muy popular que los implantes mamarios podían causar cáncer de mama. El cáncer de mama desafortunadamente es un cáncer muy común en el mundo y en nuestro país, pero está muy demostrado con miles de pacientes, cientos de estudios científicos que demuestran que no hay ninguna relación entre implantes mamarios y cáncer de mama. ¿Y la lactancia? Y la lactancia es hasta cierto punto controversial, pero la verdad es que tampoco hay ningún estudio científico que relacione el hecho directamente de tener implantes con que afecte la lactancia. Padrísimo. Este es muy importante, mujeres, pongan atención. Se quita... Bueno, más bien, mito o realidad que la celulitis no se quita. Que no hay cómo quitarla. ¿Cómo sufrimos las mujeres, carambas? A ver. Parcialmente mito. Ay, doctor, ¿cómo? O sea, la celulitis se puede disminuir significativamente. ¿Cómo? Es muy difícil quitarla por completo, entonces hasta cierto punto ahí es verdad, pero hay hoy en día un enorme armamentario de cirugías y sobre todo de procedimientos no quirúrgicos, tenemos aparatos no invasivos, que no duelen y que nos ayudan a reducir la celulitis muchísimo. O sea, que tenemos esperanza. No al 100%. Hay aparatos que la reducen un 80 o 90% después de algunas sesiones. Muchísimo. Muchísimo. A ver, ya esta es la última por el tiempo. Dice, mito o realidad que los implantes mamarios se tienen que cambiar cada 10 años. Yo digo que realidad. Yo digo que es... No, pues tú ya sabes más que yo, pues yo me voy con ella. De hecho, tenemos que platicarnos. Yo no tengo implantes mamarios. Bueno, ya. Yo no tengo... Mito, absoluto mito. Tómala, tómala en tu cara. Ok. Es una de las creencias también muy populares que de repente llegan pacientes al consultorio. Doctor, tengo 9 años y medio con mis implantes, me urge cambiármelos. Pero si estás feliz, si los implantes están bien, si te haces como cualquier otra mujer que tenga o no implantes, ultrasonidos o mastografías anuales, de lo que recomiende tu ginecólogo, y los implantes están bien y tú estás bien, no hay una necesidad médica para cambiar los implantes. Hoy en día, la calidad de los implantes nos permite que estén prácticamente de por vida. Muy bien. A menos de que presenten algún problema, lo cual es muy poco probable, pero no hay... No tienen fecha de caducidad y no es necesario cambiarlos después de determinado tiempo. Pues muy bien, Juan, muchísimas gracias por todas estas respuestas. Ojalá y vengas pronto de nueva cuenta porque hay muchas preguntas más. Yo me llevo al doctor que tengo que hablar seriamente con el ICB. Adiós. ¿Qué te vas a operar? Véngase, doctor. Gracias.